Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por venir a cubrir esta rueda de prensa. Creemos que es importante siempre conocer las dos visiones, en este caso del Gobierno del Partido Popular Gobernando y de la oposición, en este caso del Grupo Municipal Socialista. Paso a presentarles quienes me acompañan en esta mesa, el compañero Juan Manuel García, Eladio Hernández, Victoria Febles y David Rodríguez, y hasta que les habla, pues Melisa García, como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Este Grupo Municipal votó en contra de la RPT y porque es muy sencillo de entender, por lo menos desde nuestro punto de vista, la apuesta que hace este Grupo de Gobierno no sigue pareciendo pobre, insuficiente, con escasas mejorías, y así estamos lejos de poderle dar a la ciudadanía los servicios de los realjeros, necesita y demanda. Mientras a cada petición que se hace en esta RPT, bien por los representantes de los trabajadores, como de este Grupo Municipal, como de este, echamos, escuchamos decir en varias ocasiones al concejal delegado de personal que no se podía acceder a las peticiones porque no había dinero, sabiendo que el presente mandato contamos con 14 concejales y concejalas liberados, más seis personas contratadas como cargos de confianza y que conforman, todos ellos, el capítulo de altos cargos, que nos cuesta, aún así, con una persona menos, un millón treinta mil seiscientos treinta y uno con cuarenta euros, exactamente un diez por ciento más caro que el año anterior. A ello se le añade un miembro más del Grupo de Gobierno que está liberado por la Consejería de Educación. Como nos gusta destacar en todo, también lo hacemos como uno de los gobiernos municipales más caros de toda Canarias. Las preguntas, les preguntamos, ¿de verdad se pueden mirar a los trabajadores y trabajadoras de esta casa y responderles eso mientras ellos y ellas se ven con necesidades de recursos? Dicho esto, vamos a hablar de realidades palpables, sin que lo siguiente se considere un ataque a los trabajadores y trabajadoras de esta casa. Se aclara este punto porque ellos están acostumbrados dándoles la vuelta para evadir las responsabilidades que tienen que asumir quince personas liberadas con la ayuda de seis cargos de confianza. Voy a usar un símil en este caso que a ellos les gusta mucho. En un barco manda el capitán, y este es el miembro con mayor rango, y es el que maneja el timón de la embarcación. Por consiguiente, el responsable de la coordinación y el trabajo del resto funcione. Ellos y ellas son los capitanes y únicos responsables de sus áreas y quienes tienen que manejar y mandar. Empezando por la gerencia de urbanismo, nos encontramos con 16 personas, una vacante pura y siete personas interinas. Esto quiere decir que el 50% son interinos o no dotados. Bien es cierto que se sigue dotando este año de una nueva persona, la gerencia de urbanismo de personal, pero vemos que están mal distribuidos. O simplemente el problema es el reparto de tareas, porque la realidad o la lectura que le dan los ciudadanos es que no puede ser que se tarde hasta siete meses en obtener una licencia mayor, una licencia menor o, si vamos más lejos, incluso un simple vado. En un ayuntamiento de primera, estas cosas no pasan, o mejor dicho, no deben pasar. En servicios sociales se crea un puesto más de administrativo, pero volvemos a la realidad del día a día. Y esta es que las trabajadoras sociales de las UTS llevan pidiendo auxiliares de administrativos de apoyo, especialmente en las unidades de Palo Blanco e ICO del Alto, en las unidades donde más usuarios se atienden y se ven completamente saturadas, haciendo todo el tiempo trabajos administrativos que les impiden ser más resolutivas en tiempo y en productividad. Esta situación no es culpa de ellas. Bien sabe el Grupo de Gobierno la saturación de trabajo en la que se ven sometidas. Y en la mesa de la RPT, ante nuestra propuesta, nos dicen que son conscientes de ello y que por lo menos las ocupan mientras estén los consuelos. Para nosotros es un triste consuelo. En el PIAC, en el punto de información al ciudadano, nos han aceptado la propuesta de crear una plaza de auxiliar de administrativo, pero no la han dotado. Porque saben que llevamos, reiterando muchos años, el problema que tenemos con los padrones municipales de habitantes. La gran mayoría de quejas que se analizan en la comisión de sugerencias y reclamaciones de este ayuntamiento, se centran en la tardanza con este procedimiento, que con este apoyo se pueda agilizar algo y con ello pues darle una respuesta pronta y eficiente a las personas que lo solicitan. Se necesita un técnico en deporte y se dota de administrativos en el área de fiesta, cosa que nos parece bien, dado el volumen de trabajo a los que se ven sometidos. Vamos a hablar de la policía local, uno de los grandes problemas que tiene este ayuntamiento. Seguimos viendo una cantidad de plazas insuficientes año tras año. Tenemos 57 plazas, en las que 6 plazas de oficial y 4 hay vacantes, 17 vacantes y 1 interino. Nos faltan 17 policías. Las nuevas plazas que se ocupan apenas dan para cubrir las jubilaciones y bajas que se van produciendo durante el año. Y el problema se acrecienta cuando llega el verano, ya que entre las vacaciones del personal, las de descanso y las bajas médicas que se producen, nos dejan sin miembros de la policía en la calle. El problema aumenta durante las noches en las celebraciones de nuestras fiestas veraniegas por los diferentes barrios, que ya sabemos la cantidad de fiestas que incluso a veces coinciden en el tiempo. Esto es algo insostenible y en el lugar de ponerle solución, lo que hace el grupo de gobierno es tomar decisiones como cerrar la playa y el socorro a los parques públicos por la noche, quitándonos el derecho y la posibilidad de disfrutar de los espacios públicos a los ciudadanos y ciudadanas, alegando problemas de seguridad. Aquí utilizamos el dicho de matando al perro se acaba la rabia. Pues no, la solución es crear y dotar más plazas policiales para que contemos con más vigilancia, seguridad en nuestras calles y se pueda solventar este tipo de problemas. Hasta ahora vamos escapando porque los policías con los que contamos están dispuestos a hacer horas extraordinarias, pero y cuando no quieran, les van a obligar, como ya lo hicieron en la Navidad del año 2020, en el que el Ayuntamiento se vio envuelto en una denuncia por parte del CESIF, uno de los sindicatos representantes de los funcionarios, en el que lograron ganar la sentencia y tener que indemnizarles por que esta Administración les impuso turno excusándose en que había que doblar porque eran días señalados. Nos contabilizan los policías que se han dotado en años anteriores y las jubilaciones de este año. Se hubieran contabilizado las de años próximos, la lectura real es solo que vamos tapando huecos. Además, seguimos viendo el esfuerzo del personal para elaborar este RPT y los presupuestos. Sigue la saturación del personal de contratación, que no dan abasto y así un largo etcétera. Conocemos el enorme esfuerzo del personal de esta casa para ofrecer el mejor servicio a los realejeros y realejeras. Y les damos las gracias sin que ellos pongan un remedio real a la falta de personal que sufrimos y les exigimos. No nos cansaremos de repetir que la previsión es importante y que alcanza mayor importancia a la vista de lo engorroso y largo que son algunos procedimientos selectivos del personal, como en el caso de la policía. Sin previsión no llegamos a ningún sitio. Con el personal de limpieza no puede seguir ocurriendo lo que ha pasado en los últimos tiempos. Hay bajas y no se cubren. Esto requiere el doble esfuerzo de las que se quedan. Es inaudito. ¿Cómo le pedimos a las mesas de negociación? Esperamos que cuando algo de esto suceda se cubra seriamente con la empresa adjudicataria. Y, por supuesto, no puedo terminar hablando de la RPT sin recordar que a este grupo municipal socialista le parece vergonzoso que hayan llegado un compromiso en las mesas de valoración de puestos de trabajo en las que estuvimos presentes y en el que se llegó a aprobar la nueva valoración con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023. Y ello, pese a la obligatoriedad de retener el crédito con respecto al porcentaje que se preveía abonar, no se ha llevado a cabo, según dicen, por no tener dinero, tiempo material y estar ocupando el personal en otros asuntos. Nos siguen dando la razón en que no se puede estar en misa y replicando. La realidad es que son 222 empleados, 87 son vacantes, o sea, el 39% está vacante o en temporalidad. 46 son interinos, el 20% son temporales, 41 vacantes puras, el 19%. Esto quiere decir que el 44% no tienen estabilidad laboral pese a la sentencia de procesos de estabilización que nos vimos sometidos por la nueva regulación laboral y que vino impuesto por ley desde el Gobierno central. Por todo esto, este grupo municipal ha votado en contra de la RPT porque, aunque se hayan hecho esfuerzos, no creemos que son los suficientes y que tenemos muchas carencias dentro de este ayuntamiento. Y ahora vamos a la parte de presupuestos. En primer lugar, empezando por aquí, queremos agradecer a los trabajadores de las áreas económicas por un año más sacar adelante los presupuestos municipales a pesar de las dificultades, porque sabemos que no es un trabajo fácil y por eso insistimos en la necesidad del personal que tenemos. También a la señora concejala, es de recibo por la exposición y por la disposición durante estas semanas para la preparación de los mismos, aunque como de costumbre, llegan tarde. Nosotros, cinco personas que no nos dedicamos a vivir de la política, nos cuesta que nos lleguen estas cosas tardes para poderlas preparar y preparar todo el trabajo que les presentamos a continuación. Aún así, hemos hecho un esfuerzo para analizar estas cuentas y presentar 50 enmiendas por valor de 1.655.000 euros, enmiendas que creemos necesarias para los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Algunas enmiendas que siguen siendo las de años anteriores porque los problemas siguen siendo los mismos. Ya los dejamos claros en el punto anterior. Es evidente y notorio que no estamos de acuerdo con su estructura de altos cargos y gabinete. Nos parece demasiado caro para los beneficios que obtiene la ciudadanía religiosa para que se vea compensado este gasto. A pesar de que el presupuesto crece aproximadamente 3 millones de euros, no vemos que esté reflejado en las demandas que la ciudadanía nos exige. Este presupuesto para nosotros y nosotras es irreal. Hoy lo aprobaron, a pesar de que no son las que quieren. ¿Por qué decimos esto? Porque luego estaremos durante todo el próximo ejercicio, como es de costumbre y como lo llevamos viviendo, por ejemplo, en el mandato anterior o en el que estamos transcurriendo todavía, se han presentado 48 modificaciones de crédito. Nada más y nada menos. Se está trabajando basándonos en que las reglas fiscales estarán activas en el año 2024. Esto suponemos les producirá un disgusto. Ya no podemos acceder al remanente para, desde nuestro punto de vista, malgastar el dinero público. Han creado una bolsa de contingencias con un importe de 262.500 euros. Esto seguirá siendo insuficiente para lo que están acostumbrados. Este presupuesto cuenta con 23 millones que vienen de otras administraciones, no mucho más que el año anterior, a pesar de estar ahora gobernando ellos en el cabildo y en el gobierno de autónomo. A ver si ahora dejan de victimizarse y dejan de echarle a las culpas de los demás para justificar sus errores. Eso es lo que pensamos. Bueno, empecemos analizando el plan de barrios y primero que nada decirles que nos pareció una falta de respeto la forma en la que se nos han presentado los futuros proyectos para el año 2004, porque pareciera que lo hicieron deprisa y corriendo como la lista de la compra. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que se presentaban proyectos con cuantías valoradas, puestas sobre la mesa con un objetivo claro de lo que se quería hacer. Vemos proyectos como el Camino de las Pardelas o como el Lomo Juan de la Guardia, que quedaron en el tintero. Aunque este último no lo vemos en el plan de barrios del año que viene, como tampoco vemos el prometido hipódromo, que por cuarta vez llevan prometiéndolo en programas electorales, esperamos que les sigan creyendo. Echamos en falta también la segunda fase del recinto ferial de la Cruz del Castaño y de la Plaza. Nos preguntamos qué les van a seguir diciendo a los vecinos ahora. En cuanto a los problemas de aparcamiento, ni una sola solución. Por eso nosotros volvemos a presentar enmiendas para crear zonas de aparcamiento en diferentes barrios que una vez más olvidan, como los afligidos, tocas de romero y las cartallas. Aquí tenemos que decir que en esta línea nos han aprobado dos enmiendas, la de los afligidos y la de las tocas de romero. Sobra decir que seguimos sin apostar por recintos culturales para acoger a los diferentes colectivos de este municipio y sus espectáculos, donde puedan exponer su arte con la calidad que se merece y no tener que ir a instalaciones fuera de nuestro municipio o a conformarse con un pabellón con mala acústica. Con esto estamos perdiendo la oportunidad de la economía que generan este tipo de eventos que se quedan en otro municipio y el comercio de los reales no está para permitirse perder ni un euro. En cuanto al área de bienestar social, sube apenas unos 100.000 euros del presupuesto, por lo tanto, nos quedamos sin mucha diferencia. Se ve que las subidas las prefieren hacer en el capítulo 1, a pesar de querer vender que el presupuesto en el área crece vistas a la gente, nada más lejos de la realidad. Para este grupo de gobierno las prioridades son otras. Ellos representan el 3% del presupuesto, con más de un millón de euros para 20 personas. El área de bienestar social representa un 3,9. La gran demanda de atención social que tenemos en nuestro municipio, lo que se dedica a ayudas sociales, es casi lo mismo que nos cuesta el grupo de gobierno. Por eso, una vez más, tenemos que presentar enmiendas para cubrir necesidades básicas, crear líneas de ayudas específicas, en ayudas para personas celíacas, ayudas para material escolar, material de ayuda a domicilio, aumentar las ayudas de emergencia tan necesarias, ayudas contra la pobreza energética y bonos de gas, ayuda para las compras de medicina, etc. Aumentar las partidas. Después de la inversión que hemos hecho este año en el plan de empleo, del cual nos alegramos, vemos que para el próximo ejercicio no hay rastro de plan de empleo. Seguiremos con las partidas ridículas que se le aportan a los convenios del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Saben que esto conlleva a tener que esperar por los convenios para tener un municipio limpio y no tener que vernos, es una pena tener que vernos en las condiciones como ha pasado este año de que hemos tenido las calles llenas de suciedad y de maleza. Además, seguimos sin aumentar la partida de formación de empleo con lo importantísimo que es capacitar a las personas para que puedan acceder a un puesto de trabajo. De nuevo, el incremento del presupuesto viene por la estimación del aumento de multas que tienen previsto recaudar un 20% más de la barbaridad del año anterior. Nos van a multar más para cobrar más. Tenemos otro incremento por los ingresos de la subida de tasas de agua y de la recaudación por el incremento del IBI. Dinero que va a salir de los bolsillos de la ciudadanía realejera. Al final, son quienes van a hacer el esfuerzo y se les castiga. Seguimos sin participación ciudadana para la elaboración de los presupuestos, tal como marca la ley canaria de municipios. Los realejeros y realejeras tienen derecho a decidir qué hacer con su dinero. Un área que sigue sin partidas específicas para subvencionar las asociaciones de vecinos y vecinas y para las asociaciones de mujeres. Por eso presentamos enmiendas al respecto. Creemos que deben ser ellos y ellas autosuficientes y crear sus propias actividades con su propio presupuesto. Y así sentirse libre y no tener que estarles pidiendo favor a la concejada o concejal de turno y parecer que les deben la vida por darles lo que se merecen. Nos alegramos que hayan creado una partida específica para el bienestar animal, pero seguimos apostando por la creación de un albergue municipal que los gestione la protectora de animales a la que subvencionamos directamente. Creemos en la necesidad de aumentar las partidas del taxi compartido en nuestro municipio, sobre todo en las zonas de medianías y realejo bajo, y analizar la necesidad en otros puntos. Enmienda que creemos que no rechazaría, ya que coincidíamos en la necesidad de la misma, ya que la llevaron en su programa electoral, pero no fue así. Esperemos ver que a lo largo del año un reparto con criterios objetivos para el reparto de subvenciones en los convenios con las diferentes comisiones de fiesta, aunque el próximo año con las reglas de gastos activas van a tener menos margen de maniobra. Les pasará factura el desbarajuste de años anteriores. Estamos seguros. En agricultura nos alegramos de que por fin se ponga en marcha el mercadillo del agricultor, a pesar de que creemos que la partida no es lo suficiente alta. Por ello, llevamos enmiendas para aumentarlas. Creemos también que los y las jóvenes deben ser ayudados, y más en el mundo de la agricultura. Por eso apostamos por la creación de ayudas para ellos y ellas, y que puedan así dedicarse a la actividad en el mundo rural. En el área de deporte, aportamos por tres enmiendas para una vida saludable y los realejeros y realejeras, entre ellas la instalación de máquinas y al servicio para la dinamización deportiva en los barrios. Seguimos sin ejecutar el plan de movilidad en el municipio, y se siguen ellos preocupando de las colas de la TF5, saliendo notas de prensa, cuando nuestras propias vías y accesos al municipio están constantemente colapsadas, sin importar la hora del día. Es un problema serio al que no se le pone solución, ni vemos nada en el presupuesto del año que viene. En definitiva, hemos presentado 50 enmiendas, 50 mejoras para los vecinos y vecinas de los realejos, 50 ideas que aportamos el grupo de gobierno para hacer un municipio mejor, más justo e igualitario. En definitiva, la lectura es que 224 personas se llevan 12 millones, 20 un millón. De 50 enmiendas nos han aprobado cuatro, que son la creación de una plataforma online de cultura, la creación de unas partidas para una campaña contra el bullying, la adquisición de los terrenos para los afligidos y las toscas de Romero para los aparcamientos. El resto no nos las han aprobado porque dicen que no van a recortar de su sueldo y nos lo dicen así. Ni de otras partidas, pero queremos aclarar que de las otras partidas hemos quitado dinero de publicidad y protocolo mayormente. Seguiremos luchando en la misma línea y en crear y defender unos presupuestos más igualitarios. Y sin más, pues, darles las gracias por haber venido. Este es el resumen de los presupuestos que hemos defendido y creemos que es el que debería de ser bajo nuestro punto de vista y al que hemos votado en contra porque no nos vemos representados ni creemos que es el presupuesto que se merecen los reales. Este grupo municipal ha trabajado en estas enmiendas a pesar de, como dije antes, de que cada uno tiene su trabajo y en los ratos libres pues hacemos nuestro trabajo de oposición, fiscalizando e intentando presentar propuestas para mejorar lo que creemos que es mejorable y que va a influir en el día a día de todos los realeseros y realeseras. Nada más. Esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Nada. Ninguna pregunta. Bueno, pues sin más preámbulos darles las gracias por venir y desearles que pasen un feliz día.